Hoy voy a preparar unos espaguetis. Colocamos el recipiente con agua y sal. Cuando ya esté hirviendo el agua, le colocamos los espaguetis. Cuando ya estén los espaguetis, por ahí a los diez minutos, que ya estén cocinados, que no estén muy cocinados, los retiramos del fuego. Les retiramos el agua hirviendo y les colocamos agua fría. Es necesario lavarla para que quede sueltecita. Preparé una salsita de apio, esta cantidad de apio, y este cilantro. Se lava y se pica y se licúa en un pocillo de leche. Y le agregamos dos dientes de ajo, media cebolla, y lo colocamos al fuego hasta que hierva. Y le colocamos un poquito de sal, no mucho, porque ya la pasta se ha cocinado con sal. Aquí tengo dos cucharadas de queso crema y dos cucharadas de crema de leche. Aquí tengo queso rallado. Ahora voy a revolver el queso crema con la crema de leche. Y se la agregamos a la salsita, para colocarle por encima a la pasta. Revolvemos el queso crema y la crema de leche con esta salsita. Y ya tenemos ahí la salsita preparada. Ahora vamos a servir la pasta. Le colocamos la salsa. Y ahora le colocamos el queso rallado. Y ya tenemos esta deliciosa pasta. Con crema de leche y queso crema. Queda muy deliciosa. Es fácil de prepararla y sale económica. Gracias por ver el video y compartirlo.